¡Gol! La más clara que tuvo el 12 de octubre en todo el primer tiempo, y qué cabezazo, era Benítez me parece, César Benítez, el que aplicaba el cabezazo con el hombro, le pegó con el hombro finalmente en el travesaño que daba el rebote, porque protestaron todo, ¿eh? Este Tacuara quita César Benítez. Se viene el córner de Torres, va al centro de Zurda, golpe de cabeza, balón que rebota, abarca la defensa media, se siente de vuelta al costado, Benítez, va al centro, cabezazo, ¡gol! La pelota parada de nuevo protagonista, más allá de que es en una segunda instancia, no hay nada que reclamar, no hay nada que protestar, más allá de que aquí se pudo haber cobrado penal o pidieron penal, cosa que no existió, le dio continuidad a Juliadosa, que está trabajando de muy buena manera el árbitro principal, muy cerca de las acciones. Se vuelve a meter en la acción, Aquilino que no puede despejar y José... El Otazo Largo por el costado, corre para buscar la Viera, viene el golpe de cabeza defensivo, para buscar la Villalba. El Otazo Larga para que la pelee Viera, golpe de cabeza defensivo en el fondo de César Benítez, alcanza Corujo, bajó de cabeza Jordan, conexión con Corujo, el centro de Corujo, pelea Jordan, quita de cabeza Benítez. La juega Centurión, pelota de zurda, juega por derecha, ahora la pelea por allí Viera, baja de cabeza, aquí está con todo en el fondo Benítez, mete el cambio por derecha, se viene Solamérica con Corujo, va Corujo, amagó Corujo, pica fuerte Corujo, sigue Corujo, intenta escaparse, desvía el balón, tapa, final del primer tiempo con este marcador, cero para Solamérica, cero para el 12 de octubre. La pelota Larga en busca de Jordan, se desvía Lindo Viera, está sacando con todo en el fondo César Benítez, rebote, le queda Aguilar, abriendo por derecha para Federico Jordan, carga a Solamérica, Jordan en el centro, golpe de cabeza defensivo de Benítez. Insiste Jordan, linda pelota metida ahora para Juan Aguilar, mete el centro, se desvía, marcaba César Benítez, ahí córner, tiro de esquina para Sol. Corujo adelantó, pelota para Vera, golpe de cabeza defensivo de César Benítez, alcanza Montiel en la piedra, dejándola por el costado izquierdo. Las salidas de Eugenio, que maneja la pelota, es Orlando Gaona, se muestra por el costado Orlando Gaona, Vera juega, tiene el pase para Gaona, pero corta oportunamente el fondo Benítez. Queriendo escapar, traba y gana, se mete sobre la punta derecha, se esfuerza Benítez, tocó para José Ariel Lúñez, gana sobre el fondo de cancha, va José Ariel en el centro, marca de fondo Noguera, bajó y jugó para Vera. Se mete el cambio, busca de Orlando Gaona, busca Zafar de la marca de Benítez, Gaona con la pelota, cierra César Benítez. Se viene Luqueño, centro de Cabrera, largo y arriba, el segundo palo, muy pasado, golpe de cabeza, defensa, va el córner, hay tiro de esquina, señores, raba César Benítez, córner corresponde Luqueño. Para Pablo Ceballos, toca bien, juega Benítez, con peligro, va Benítez en el centro, bajo, le queda al costado a José Ariel, decidió... En esta ocasión, a César Benítez, que está jugando como lateral por el sector derecho, puesto que no se conoce, en su momento lo hizo en Cerro Porteño. Se proyecta de buena manera, cruza la pelota para atrás y José Ariel Lúñez, con un toque de fortuna, porque el defensor mide mal, calcula mal y no llega a la pelota. Buena definición de José Ariel Lúñez, encontrándolo, caminando a Campisi para colocar este 1 a 0, lo pone arriba. La quiere Paredes, juega el 5 de cabeza, buscaba Cáceres, está el pelotazo largo y alto, no puede despejar Navarro, si llegaba por allí Benítez. Buen detalle, la quiere por allí Osuna, es fuerte, intentaba Rogerio, la saca Benítez. Pelota Montiel, mete el centro, pelota al área, Quiñones. César Benítez, fíjense, una pelota que iba cayendo en terreno del área chica. La disputa al costado, rechaza el conjunto, Guaireño, un toque de cabeza en defensa, cerrando por el día, parecía César Benítez. Entrega más arriba, busca de De Valle, hace para que corra Marín, y encerrando la marca en el fondo Benítez. Se queda con la pelota, el marcador del 12. Para buscar la Marín, la marca de César Benítez. Pica, viene esa pelota, Danilo Santa Cruz, a la carga Rodi. El cierre oportuno va por allí César Benítez, apura Marabel por allí, zapatazo de Silva. Eduardo Berizo ya tiene a sus convocados del exterior, vamos a repasar la lista en breve. El toque atrás va sacando Cardoso. Tiene escena el rubio, Clark que va, va a meter en el centro, pelota al punto penal, la esperaba Villagra. Sacaba bien por allí Benítez. Ya Nacional al ataque, va picando Danilo, va picando Costa también, centro al área. Saca de cabeza Benítez. La deja Santa Cruz, a Rúa, Santa Cruz a Fabián de la Marca y se viene al ataque. Saca Benítez. Aguazú allí, dirigiendo a uno de los equipos. A Rúa que va, perdón Freddy, mete el centro, saca por allí Benítez. Saca es la mesa. Saca es la mesa. Saca es la mesa. Gracias.